Ah, bueno. Una vez, al filo de una lúgubre medianoche, mientras débil y cansado, en tristes reflexiones empebido, inclinado sobre un viejo y raro libro de olvidada ciencia, y ahora, cabeceando casi dormido, oyóse de súbito un leve golpe, como si suavemente tocaran a la puerta de mi cuarto. Es, dije usitando, un visitante tocando quedo a la puerta de mi cuarto. Eso es todo. Y nada más. Aquel lúcido recuerdo de un gélido diciembre. Espectros de brasas muy hondas reflejadas en el suelo. Angustia del deseo de un nuevo día. En vano encareciendo a mis libros, dieron tregua a mi dolor. Dolor por la perdida de Leonora, la única virgen radiante. le honora por los ángeles llamada. Aquí, ya sin nombre para siempre.